Música Yo tengo 70 ¿Trabaja tú? Sí, aquí de administrativa El señor también está de la edad mía Igual más o menos y trabaja Trabajo yo por eso y la ayudita que ha dado Pasaron a mi casa en marzo Y ahí me censaron Y ahorita vine a recoger la tarjeta Entonces no hubo nada de dificultad en el tramo Completar lo que haga falta Si se necesita ahorrarlo, no sé Un buen apoyo que nadie le da a uno Aún así alcanza No, no alcanza La situación de este país cada día está más difícil Lleva usted al súper con mil pesos y no alcanza Sí, no, no, está muy difícil la situación del país De alguna u otra forma Hemos cumplido ya con el trabajo Con las necesidades, obligaciones que tuvimos Y pues esta es una especie de recompensa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!